¡Hola, Amba! ¿Qué tal tu primer día en el Insti? ¡Genial! Tengo una amiga nueva. Su nombre es Nina. Nina es muy simpática chica. El pelo es largo y liso. Es delgada y alta. Tiene 11 años. ¡Qué bien! ¿Cómo es tu clase? La clase es grande. Somos 10 chicas y 12 chicos. Hay muchas mesas y vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!